Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a compartir unos ejercicios en donde vamos a usar una banda elástica para fortalecer los pies. En este video voy a hacer 10 repeticiones de cada ejercicio con ustedes, pero quiero que sepan que pueden irle agregando más repeticiones o más sets conforme vayan desarrollando su fuerza. Y si no tienen banda elástica pero están interesados en comprar una, les voy a dejar un par de links en la descripción que pueden checar de unas bandas que yo utilizo. Y bueno, sin extenderme más, ¡comencemos! Colocamos la banda sobre la planta del pie cubriendo los metatarsos y los dedos. Y para el primer ejercicio vamos a mantener la pierna doblada, sosteniendo la banda por encima de la rodilla. Y vamos a mover el pie como si estuviéramos recogiendo algo con los dedos. Esto lo repetimos 10 veces y luego lo repetimos 10 veces más invirtiendo el movimiento. Colocamos la banda en el pie y comenzamos. Prestamos especial atención a que nosotros somos los que controlamos el movimiento y no la banda. Intentamos alcanzar lejos con los dedos. Y ahora invertimos el movimiento. Aquí nos concentramos en controlar los dedos y abrirlos cuando van hacia atrás. Movimiento suave y continuo. Y terminamos. Para el siguiente ejercicio vamos a mantener la pierna estirada y solo vamos a mover los dedos como si quisiéramos agarrar una pelota con ellos. Después de 10 repeticiones mantenemos los dedos agarrando la pelota y vamos a apuntar el empeine y a flexionarlo 10 veces. Y comenzamos. La intención de este ejercicio es expandir los dedos lejos, no engarrotarlos. Mantenemos los dedos aislados. Y ahora manteniendo la pelota imaginaria en los dedos, apuntamos el empeine y flexionamos. Alargamos el empeine lejos e incluso cuando flexionamos estamos alargando la pierna. Y terminamos. Ahora vamos a volver a apuntar y flexionar el empeine, pero en esta ocasión vamos a mantener los dedos flexionados. Después de 10 repeticiones mantenemos el empeine apuntado y aislando los dedos vamos a apuntarlos y a flexionarlos. 10 veces también. Y comenzamos. Seguimos controlando el movimiento, especialmente cuando regresamos. No solo estamos empujando la banda, estamos alargando desde el empeine. Apuntamos por última vez y ahora solo los dedos. Intentamos alcanzar lejos, siempre expandiendo los dedos. Y terminamos. Y terminamos. Y ahora vamos a moverlo lateralmente hacia afuera. Después de las 10 repeticiones vamos a llevar la banda hacia el otro lado e igualmente la pisaremos con el otro pie. Y ahora moveremos el pie 10 veces hacia adentro. Pisamos la banda con el otro pie y comenzamos. El esfuerzo lo deberíamos de sentir en el costado externo de la pierna. Estos ejercicios nos van a ayudar a fortalecer los músculos del tobillo y a mejorar nuestra estabilidad. Ahora cambiamos la banda de lado. Y movemos el pie hacia adentro. Igual aquí nosotros somos los que controlamos el movimiento y no la banda. Y terminamos. Y ahora cambiamos al pie izquierdo. Colocamos la banda de forma que cubra los metatarsos y los dedos. Rodilla doblada. Y hacemos como si agarráramos algo con el pie. Recordamos extender los dedos. Movimiento continuo. Y ahora lo invertimos. Nosotros controlamos el regreso de los dedos. Y ahora lo invertimos. Nosotros controlamos el regreso de los dedos. Y cambiamos al siguiente ejercicio. Extendemos la pierna. Y tomamos nuestra pelota imaginaria con los dedos. Solo los dedos son los que se mueven. Ponemos especial atención a expandir los dedos desde los metatarsos. Y manteniendo la pelota imaginaria en los dedos, apuntamos el empeine y flexionamos. Alargamos lejos. No apretamos la rodilla hacia abajo. Solo alargamos la pierna. Ahora repetimos lo mismo con los dedos flexionados. Controlamos tanto la ida como el regreso. Intentamos llevar los metatarsos lo más lejos posible. Y ahora solo los dedos los apuntamos y flexionamos. Al intentar alcanzar lejos con los dedos, lo que estamos haciendo es evitar agarrotarlos. Terminamos y pasamos al siguiente ejercicio. Colocamos la banda en el costado interior de la pierna, la pisamos y movemos el pie lateralmente hacia afuera. Recordamos que nosotros también controlamos el regreso. Y cambiamos la banda al otro lado, la pisamos y comenzamos. Movemos el pie hacia adentro. La razón por la que también trabajamos el pie hacia adentro, aunque no sea la posición que buscamos en la técnica, es porque no queremos un lado el tobillo fuerte y otro débil. Queremos ambos fuertes. Y terminamos. Les recomiendo que les den un pequeño masaje a sus pies para relajar todos los músculos que acabamos de usar. Bueno, espero que estos ejercicios les ayuden mucho. Yo les recomiendo hacerlos antes de clase. Y si les gustaron los ejercicios, no se olviden de darle like y de suscribirse para más tips para bailarines, estiramientos y rutinas de ejercicio. Espero disfruten muchísimo su semana. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!